Buenas tardes a todas y todos. Gracias, diputada presidenta, diputada secretaria. Bienvenido al licenciado Antonio Pinzón. Dentro de la exposición que usted realizó, presentó como uno de los grandes resultados o avances de este gobierno, que era que llegó y revisó la lista de quienes estaban becados. Entonces, se entendió que su trabajo al llegar fue actualizar esta lista y verificar que efectivamente las personas fueran las que les correspondieran estas becas. Y dentro del informe, del quinto informe, mencionan que son 45 becas a deportistas de alto rendimiento. Quisiera saber cuántos, cuáles son las disciplinas de estos 42 becados o estos deportistas de alto rendimiento, a qué disciplina corresponde cada atleta y a cuánto asciende la beca que les es asignada y por cuánto tiempo de estos 42 becarios deportistas de alto rendimiento. Y de igual forma, que me pudiera ampliar la información, porque también se habla de becas a entrenadores de alto rendimiento. ¿Cuántos entrenadores de alto rendimiento tenemos en Quintana Roo y en qué disciplinas? Y me sumo, diputada presidenta, yo sé que usted tiene toda la experiencia en deporte. Es importante que hoy garanticemos que estos centros de alto rendimiento tengan la infraestructura correcta y sobre todo los implementos necesarios para los deportistas, porque usted que conoce de cerca el deporte, sabe que de ahí dependen los resultados de nuestros deportistas aquí en Quintana Roo. ¿Sería cuánto? Sí, Eric, me puedes pasar, por favor. Es que no tengo a la mano, o sea, sí sé las disciplinas. Le voy a explicar mientras me pasa la información. Lo que encontramos, ya lo dije, era una lista oculta de… Eran 10 personas, solamente 10, y que algunos ya no eran o fueron deportistas, pero que en ese momento incluso ya ni vivían en Quintana Roo, porque estuvimos verificando si efectivamente seguían haciendo deporte o representando a Quintana Roo o representando a México y así fuimos depurando esa lista que le comentamos y que hoy esa lista se convierte en el mismo monto porque incluso no nos dio… recordemos que nosotros llegamos al final del 2016 y prácticamente el presupuesto del 2017 fue muy similar al que venía el 2016. Entonces, prácticamente todo se quedaba igual, ya el tiempo estaba terminando el año, había que presentar la ley de ingresos y egresos. Y entonces, con ese mismo monto, lo que hicimos fue redireccionar a la cantidad que le estoy diciendo y le voy a explicar que esa cantidad varía. ¿Por qué varía? ¿Es de manera trimestral? ¿La entrega es de manera trimestral? Quiero aclarar. Porque de esa manera nosotros podemos ir verificando. Suceden muchas situaciones, niños que se van, que se lesionan, que dejan de practicar por situaciones personales, muchas cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos, porque operativamente y logísticamente, de manera mensual, era muy complicado poder estar haciendo una evaluación. Tenemos muchísimas cosas ahí que tenemos que estar verificando y le decidimos que sea de manera trimestral. Cada trimestre, nosotros hacemos una actualización de esos atletas y vemos, si está continuando, continúa en el programa. Si ya dejó de entrenar, se le da de baja. Porque afortunadamente, hay una lista de espera de atletas que quieren ingresar. Pero como el monto no lo hemos incrementado durante 17, 18, 19, 20, 21, lo que hacemos es hacer esa valoración y promover a otros jóvenes que vayan entrando a este programa. De manera directa te puedo comentar que están todos los deportistas olímpicos, Demita Vega, Nacho Berenguer, Carlos Sanzores, Omar Echeverría, Fernando Betanzos y muchos atletas juveniles que están hoy en procesos de selección nacional. Erick, si me puedes pasar la lista para más o menos decir los deportes. Te puedo decir que hay de casi todos los deportes, tiro con arco, tenis de mesa, natación, tiro con arco, taekwondo, tenis de mesa, ajedrez, levantamiento de pesas, luchas, patines, vela, obviamente de paranatación, obviamente de paratiro con arco, remo, canotaje, judo, para atletismo, es variada la lista. La gran mayoría, como lo repito, están en proceso o están ya en la selección nacional mayor o juvenil. Están en ese proceso. De hecho, es de destacar, diputada, que somos de los pocos estados que tenemos este estímulo. Y el estímulo por el que nosotros trabajamos de manera trimestral es 825 mil pesos, de manera trimestral. ¿Perdón? Ah, ok. Hay montos, le voy a decir de manera general, el máximo son 15 mil pesos mensuales. El máximo, ¿quién es el máximo? Un ejemplo, un atleta olímpico, Carlos Sanzores. Demita Vega, Nacho Berenguer, ellos que ya están, son atletas olímpicos del país, es la figura más alta del deporte mexicano. Y este es el tope máximo que le pusimos a ese nivel. Y de ahí, es mensual, trimestral son 45 mil, se multiplica por tres, son 45 mil. Y de ahí, hay jóvenes desde tres mil pesos, cinco, siete, nueve, doce, once, dependiendo de cómo va su evolución y dependiendo cuáles son sus resultados. Por ejemplo, el mínimo es el que entra y el que va creciendo de tres mil pesos. Ojo, esta beca es completamente diferente y no tiene nada que ver al estímulo por medalla. Si el joven gana una medalla, también tiene un estímulo y esa no la hicimos nosotros, o sea, esa ha existido de toda la vida, ganan medalla y tienen un estímulo durante los próximos 10 meses, lo que les platicaba hace rato. Si la ganan hoy, tendrán este estímulo hasta el próximo año, hasta mayo, 10 meses, en un ciclo deportivo. Esa es otra cosa. Habrá algunos atletas que están en esta beca de alto rendimiento, que seguramente ganaron medalla en los Juegos Nacionales y reciben ese estímulo por medalla, que es otra cosa completamente diferente. De los 45 mil pesos, por ejemplo, que es el más alto para un deportista destacado, los 45 mil son de recurso del Estado. Sí, todo de recurso del Estado. Todo este presupuesto está dentro del PBR, de la comisión. Así es. Y decía que esto es de manera trimestral, 825 es todo lo que de manera trimestral les entregamos y no ha crecido. Lo hemos mantenido, lo que hacemos es a veces llega hasta 50 niños, a veces baja, dependiendo de cómo los vamos o si se van retirando. Ejemplo, si se sale una persona que gana 10 mil, que se retiró, que se fue, que ya no va a competir, entonces buscamos meter a 3 de 3 mil, buscamos promover, obtenemos una lista de espera, pero nunca nos salimos del monto presupuestado, no tenemos más, no podemos ejercer más, está destinado para eso y solamente es eso. En cuanto a los entrenadores, es un estímulo, ¿por qué se hizo? Ese es nuevo. ¿Por qué se hizo ese estímulo, diputada? Porque ustedes sabrán que el capítulo mil es muy complicado poder elevarlo, por otras razones y más en los últimos años. Capítulo mil, que son salarios, no lo hemos podido incrementar, más la inflación o lo que va incrementando durante cada año, pero no ha crecido. ¿Qué ha pasado? Se ha transformado el presupuesto. ¿Cómo? Nosotros encontramos una plantilla laboral de más de 425, 430 empleados y hoy, diputada, tenemos 370. La pregunta es ¿por qué la bajaste? porque de esos 430, solamente habían 50 entrenadores, 45, 50 entrenadores. Hoy, hay más de 100, hay todo un equipo, lo que mencioné allá, nutriólogos, psicólogos, metodólogos, fisiatras, médicos, y que si lo abono a los más de 100 entrenadores, yo creo que vamos llegando como a 130 de todo un equipo y puedan ver que la nómina no se incrementó, al contrario, buscamos optimizarla, buscamos eficientarla, que realmente sea para lo que debe de ser. Estaba, la comisión estaba completamente no sé cómo sería la palabra, llena de burocracia, había más personal administrativo que personal operativo y entrenadores y así era muy difícil transitar y ese transitar y esa transformación obviamente no ha sido fácil, obviamente gente que no le gusta o no les gustó, pero hoy eso tiene la Comisión para la Juventud del Deporte. Tiene una entidad completamente trabajando para el desarrollo del deporte, tienen que hacer el esfuerzo, todos tienen que hacer doblemente un esfuerzo y como no podía yo incrementarles su salario, creamos esta beca donde los estimulamos a los entrenadores en base a sus resultados. De manera trimestral, en ese rubro tenemos 200 mil pesos para poder destinarle y que hoy son aproximadamente 30 entrenadores que también funciona de la misma manera. Si tienen resultados, reciben su estímulo, si no tienen resultados, no reciben ningún estímulo, es lo mismo, ese fue el compromiso que creamos con ellos. Dar resultados, avanza y este estímulo que logramos gestionar es para ustedes. No te puedo aumentar tu salario porque eso dependería de mi aumento al capítulo mil, que no lo tengo, pero podemos hacer ese esfuerzo y así lo hemos hecho durante los cinco años de 17, 18, 19, 20 y 21. Ayudaría mucho, licenciado Jesús, que usted me pudiera responder específicamente para el año 2020 qué disciplina fue la que tuvo más becarios como atletas de alto rendimiento. Le hago llegar a la lista, la tengo, no la tengo aquí a la mano, pero la tengo en PDF y se la hago llegar a la diputada. Sería cuánto, diputada, presidenta, gracias. Le hago llegar a las dos, la de entrenadores y la de atletas. Gracias. Gracias.